Me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca parece que los ojos que te hubieran dorado y parece que un mes de cerrada la boca como todas las cosas están llenas de mi alma enverges de las cosas llenas del alma mía mariposa de sueño te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía me gusta cuando callas porque estás como ausente distante y dolorosa como si hubieras muerto una palabra entonces y una sonrisa bastante estoy alegre alegre de que no sea cierto húm 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 chau